Me cayó un yunque en la cabeza Me pasó Minecraft, pero tristemente Estoy muerto Y ahora puedes ver que soy un fantasma Y también mis corazones están modo fantasmal Oh no, mira esto, aquí es donde yo morí El pobre Comandio está lanzando flores a mi tumba Esto es demasiado triste No te preocupes Comandio, regresaré Solo me voy a pasar Minecraft y voy a estar contigo Esta es la primera vez que alguien se pasa Minecraft estando muerto Pillamos un poco de madera Subimos la montaña Y nos hacemos una mesa de crafteo Y uh, mira estoy muerto Y aquí tenemos el pico de madera Y a continuación me voy a matar de nuevo Y ahora podemos volar por el mundo Estoy en modo fantasmal y tengo unos cuantos segundos para poder volar y así visualizar nuestro mundo Aquí estamos Si quieres conocer todas mis habilidades estando muerto Quédate hasta el final Ahora tú que crees que podemos hacer los espíritus Los espíritus podemos poseer Por ejemplo, este pequeño cerdo va a ser poseído por mi mal Eh, ¿qué te pasa cerdo? Soy capaz de poseer a mobs y usarlos a mi favor Acabas de ver lo que ha pasado Lo siento cerdito, pero tú me has dado muchísima carne Dios mío, tengo 28 chuletas Veamos qué sucede cuando poseo a este cerdo 44 chuletas Bueno, me está dando demasiada chuleta mi poder de poseer Vamos a ver qué sucede con una oveja Hasta luego pa' tu casita Y me dio un montón de loot Ahora podemos hacernos una cama completamente gratis con tan solo una oveja Aunque bueno, los muertos no duermen Eso creo Ovejita, pa' tu casita Uy, lo acabo de quemar con mis habilidades Dios Pero bueno, ¿cuánta carnita me ha soltado? Mira esta cascadita Llegó la hora de morir Ok, ya aprovechamos mis habilidades fantasmales para buscar algún tipo de aldea Ok, vamos a seguir buscando por aquí Oye, pues me gusta mucho ser un fantasma y poder volar Oh, he regresado Oh chicos, aquí tenemos una aldea Vamos, vamos Pero antes de ir a la aldea necesito comprobar una cosa Los enemigos son capaces de verme en modo fantasmal ¿Me ves? Oh, sí me ve Tal vez si me quito la antorcha A ver, esqueletos Hola, hola, ¿me ves? Vale, creo que el esqueleto no me puede... Sí me puede ver, sí me puede ver Mátame, esqueleto De todas maneras, ya estoy muerto Oh, bueno, yo me voy Hasta luego Me voy Hola, Iron Golem, ¿me ves? Es interesante como mi cuerpo atraviesa el cuerpo del golem Y lo hago desaparecer Mira, oh A continuación, pillamos pedernal para poder conseguir un flechero Ven aquí Palitos por esmeraldas Así que nos vamos a ir a talar madera Oh, espera un momento ¿Será que yo pueda poseer a los aldeanos para que me den todo lo que yo quiera? ¡Hua! ¿What? 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 Ok, ok, ok Acabo de poseer a un aldeano y me está soltando ítems ¡Lol! Mira esto un montón de pedernal Me están soltando un montón de esmeraldas Y está poseído ¡Oh! Y regresó a la vida Ok, creo que podemos tener unos esclavos aldeanos ¡Hola, librero! ¿Qué tal? Te voy a poseer ¡Uh! Lo acabamos de poseer ¡Nice! ¿Y me puede hacer daño? A ver, ¿me puedes hacer daño? ¡No me puede hacer daño! Ok, me está dando un montón de librerías y esmeraldas ¡Gracias, aldeano! ¡Nos vemos! Después de poseer a todos los aldeanos de esta aldea Me automorí ¡Oh! Y me fui volando para conseguir más aldeas ¡Uh! Pero aquí tenemos un portal Vamos a ver qué tenemos aquí Tenemos... Bueno ¡Nos matamos! ¿Qué pasa si nos vamos hacia abajo? ¡Uy! Pues puedo estar en una cueva dentro Pillamos un poco de hierro Cocinamos el hierro con librerías Esto jamás lo había hecho ¡Hasta luego, mundo! Ok, vamos, vamos Aprovechamos nuestra habilidad Y encontremos una buena cueva Ok, aquí tenemos un poco de diamante Hacemos épico Y vamos a ver cuánto es Uno Y dos Bueno, dos no está mal Así me puedo hacer una espadita de diamante Bastante poderoso Nos salimos de esta mina Y vamos en búsqueda de algún otro sitio interesante Ok, he regresado Ahí podemos ver una aldea Y vamos a dormir ¿Alguna vez habías visto un espíritu durmiendo? Veamos si esta aldea tiene clérigo Si no mal recuerdo ¿Esa es la casa de clérigo? A ver Esa es Lo voy a poseer ¡Ahí, ahí, ahí! Dame todas tus esmeralditas Clérigo, eso es Reston, reston Eso Y vamos a traviarle al clérigo Y ahí tenemos las Ender Pearls Pero podemos poseerlo Para que me pueda dar Ender Pearls Ok Ahí me está dando un poco de esmeraldas Más esmeraldas Ok, sí, me da perlas Me está dando perlas Nice Vamos a poseerlo de nuevo Y vamos a hacer que me dé todas las perlas posibles Ahí me está dando más perlitas Nice Y vamos a traviar las esmeraldas que me acaba de dar Catorce perlas Muchísimas gracias Aldiano Un placer poder poseerte Y que me des todo lo que tienes Hacemos un cubo Y nos morimos Para buscar un lago de lava Vale, pues aquí tenemos uno Nos vamos Uh, mira como mi cuerpo hace que el portal desaparezca Y por primera vez en todos los Me Paso Minecraft Vamos a morir en el Nether Es lo que queremos Mátame Piglin Muchísimas gracias Yo me voy De esta manera vamos a conseguir una fortaleza Adiós mundo cruel Y seguimos buscando Aquí tenemos una fortaleza Very nice Y vamos a aterrizar justo aquí Y aquí tenemos los Blazes Una varita Dos Ok chicos Me acaban de matar Y dice Bobicraft ha muerto Otra vez Pero no pasa nada Porque yo ya estaba muerto desde un inicio Ya estoy muerto Blazes Seis Con esto creo que me puede alcanzar Pero vamos a ir por una más Siete Vámonos de aquí Y para irnos simplemente Vamos aquí A lanzarnos en el lava Y vamos a regresar al portal Por acá está Vale Hemos regresado Vámonos Hacemos los ojos Y nos lleva Hacia allá Pero vamos a poseer a una oveja Me cayó un yunque en la cabeza Vamos a morir de una manera súper épica Yunque en la cabeza Ahí está Hemos muerto Vamos a buscar la Stronghold Así que estuve muriendo a propósito Para poder llegar a la Stronghold A ver por dónde Por allá Seguimos por aquí Hola Golem Puedes matarme por favor Mátame Muchísimas gracias Vale Creo que aquí estamos Ok Portalito Portalito Y hemos llegado Very nice Un espíritu matando al dragón Ponemos nuestros ojitos Pero antes de entrar Conocerás mi más grande habilidad de todos Y es que al ser todo un espíritu Puedo poseer a los Endermans Y los voy a usar como un ejército Vamos para allá Lanzamos Perlita Y a continuación conocerás Mi más grande poder Ok Está poseído el Enderman Y empieza a lanzar flechas al dragón Mira eso Está lanzando flechas Ahí está Está poseído el Enderman Y va a empezar a lanzar Ahí está Como lanza flechas al dragón Es que es increíble Pero primero vamos a romper todos los cristales Nos lanzamos Morimos Y a continuación Voy a estar lanzando Todos esos cristales Ahí ha regresado Y Pum Y voy al siguiente Pam Pum Vamos a por este Perfecto Y nos hacemos un muerte drop A que nunca habías visto Una muerte drop Pam Y este es el último Y como pueden ver Todos mis Endermans Están lanzando flechas a mi dragón Porque son mi ejército ahora Y vamos a seguir poseyendo A todos los Endermans Para que hagan todo el trabajo por mí Venga, venga Todos a disparar al dragón Vean esto Vean esto Lol, lol, lol Qué grandes los Endermans Están súper poseídos Todos a por el dragón Vamos a pegarle Uh Le queda muy poca vida Le queda muy, muy poca vida Mira, mira eso Mira eso Y Nos hemos pasado el juego de Minecraft Pero Estoy muerto Es el primer me paso Minecraft De una persona muerta Es una locura Y además Los Endermans Han sido Eh Bueno Mi ejército GG En el chat Sin duda Es un gameplay Demasiado extraño Es demasiado raro No estar pendiente De tu muerte Sino todo lo contrario Estar muriendo Para pasarte el juego Eso lo hace muy único Si quieren más videos Interesantes de me paso Minecraft Intentemos llegar a 100.000 likes Me esfuerzo muchísimo Para traerles contenido Todos los días Hasta luego Adiós